San Rafael participa en la Feria Internacional de Turismo, en la FIT, mostrando las bondades del producto, pero este año tiene otra impronta. Salimos directamente, dos días, estamos una semana antes en realidad en Buenos Aires, aprovechamos lo que es la Casa de San Rafael en Buenos Aires para mantener reuniones de trabajo y desayunos de trabajo para concretar negocios para el sector privado. A su vez, le sumás que tenemos un stand turístico solamente en el mercado de frutos de Tigre, porque sabemos muy bien que hay un programa dentro del municipio que trabaja con productores locales, o sea, abre fuentes de trabajo. Si a esto le sumás que el turismo va de la par con ello y tenemos otra boca de expendio más turísticamente dentro del mercado de Tigre, hoy nos permite decir que vamos por el buen camino. San Rafael se está dando a conocer de la mejor manera posible. El Nacional Turismo es del 1 al 4 de octubre, es una movida que, bueno, San Rafael hace años que viene participando, este año ha habido otra impronta, vamos dentro del stand de la provincia de Mendoza, es algo nuevo, vamos a ver cómo nos va, pero bueno, la intención es el producto. San Rafael hoy está en punta, es más, yo como director de turismo y por amante de San Rafael lo que digo es el destino principal de Mendoza, por lo cual lo que le estamos solicitando a toda la gente que está trabajando en la provincia es que San Rafael tiene que tener un lugar preponderante dentro del stand de Mendoza, por ser localista, por ser amante de San Rafael, por hacer lo que me gusta y por tratar de generar fuentes de trabajo y mayores ingresos en cuanto al sector turístico. Así que bueno, nos estamos preparando, venimos a full, pero lo que te digo, no solamente esto pasa, no solamente nos conformamos con FIT, FIT es un proceso más. Hoy estamos abriendo distintas bocas dentro de una sola movida.